¿Dónde estoy? ¡Uy! ¡Carne fresca para la picadora! Ignora sus desvaríos. Es una monada, pero está... Tiene que haber una forma de escapar. No hay escapatoria. La única esperanza es el dulce alivio de la muerte. ¡Pues vaya con el destellito! ¡Ejército mío! ¡Kupas! ¡Gumba! ¡Y lo que sean las cosas esas! ¡Destruiremos el reino champiñón! ¡Sí! ¡Mausos viene hacia aquí! No tengo miedo. Haré lo que sea por mi hermano. Vamos a salvarlo. ¡Sí! ¡Fuego! ¡Tú lo has querido! ¡Esto es un flipe! ¡A el ataque! ¡Terminemos con esto! ¡No!